¿Hacía falta esta foto para que todos sepan que no estás con Pampita? Pico Mónaco cuestionadísimo Pico Mónaco formó parte de la famosa Legión Argentina de tenis que deslumbró durante más de una década y le permitió a este deporte recuperar un lugar en los medios que había perdido ante el avance del fútbol del hockey femenino. Pico Mónaco Sin embargo, como suele suceder en Argentina, más allá de su increíble talento sobre las pistas, gran parte de nuestro país solo conoció a este talentoso joven cuando se puso de novio con Pampita. Pico Mónaco Por ejemplo, una que se tomó con sus dos adorables sobrinas. Lo curioso es que, usando como excusa esta tiernísima imagen que lo muestra como un hombre de familia, muchos cibernautas salieron a cuestionarlo con palabras durísimas. Pico Mónaco Pico Mónaco Punto Centrado Mariela 8.924, lo hace para que vean que no está con Pampita. Punto Centrado Manulitos 3.822, Pico te creía más inteligente. Punto Centrado Manulitos 3.924, Pico Mónaco ¿Hacía falta esta foto para que todos sepan que no estás con Pampita? Punto Centrado Manulitos 3.924, Pico Mónaco Punto Centrado Manulitos 3.924, Pico Mónaco Punto Centrado Flau-bajo está y, muy inmaduro arroba Pico Mónaco con lo que hace, poniendo ubicación, para que vean que uno está con arroba Pampita oficial. Punto Centrado Liliana de Jesús Paz, arroba Claumedi-bajo 42 nunca le van a llegar ni a los talones que no debe ser difícil. Punto Centrado Manulitos 3.924, Pico Mónaco Pero el bastante inmaduro. Punto Centrado Maríaba-bajo 4, arroba Pico Mónaco No es fácil convivir con personas con ese carácter. Será muy linda pero… Punto Centrado Sincharominita, menos mal te sacaste a la Pampita Pico No debes sentir más libre ahora ten cuidado que esa mina es de temer.